Bueno, mi gente, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de el concurso que vamos a tener para Día de las Madres. Como pueden ver en la página de Facebook, o si han hablado con nosotros también, vamos a tener un concurso y vamos a regalar un makeover de casi $1,200 dólares, con Sena, Serenata del Royal Norteño y un makeover de unos dos excelentes, excelentes personas que son estilistas, así es que le van a ayudar mucho en su look. Y bueno, ya después de eso nos vamos con las Top 5 de Diané.